Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buen día compañeros, acá estamos en un nuevo micro de Aten Capital y en esta vez estamos con la compañera Laura. ¿Cómo estás Laura? Buen día. Hola, buen día. Bueno, haciendo un balance de las actividades este 8 de marzo que declaró Sovich en la causa Fuente Alba II, decimos que él no debería haber estado como testigo, sino como imputado, responsable político del fusilamiento de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. El día de mañana, ya transcurrido varios días de este juicio, es el último día, así que nosotros estamos exigiendo el paro provincial de Aten y además el paro acetera en el marco de que esto es nacional. Debe haber sido con un paro nacional tanto al inicio como al finalizar este juicio que es el día de mañana. Esta semana que arranca, bueno, tenemos una agenda bastante cargada que empieza justamente el 14. El 14 con la jornada unificada y estamos llamando a que sea, digamos, de todos los niveles. Así es, el día de mañana tenemos jornada unificada de todos los niveles, en el CPE 8 y media de la mañana. Convocamos a todos los compañeros y compañeras a participar activamente en esta jornada. Vamos a tratar temas más que relevantes en el marco de la reforma educativa que se está dando en todos los niveles, en particular en el nivel medio, que intentan implementarla a pesar de que obviamente ha fracasado la implementación que querían llevar adelante al inicio del ciclo lectivo. Fue un fracaso total tanto del gobierno como del TEP. También vamos a tratar las violencias en las escuelas. La semana pasada se dio un hecho realmente repudiable contra una docente donde un miembro, digamos, de la comunidad educativa atentó contra una compañera, lo cual nosotros hacemos responsables al gobierno de la provincia, ya que es el que genera todas estas violencias contra los docentes en su campaña, obviamente. Y también vamos a hablar sobre el tema de las dispensas. Un tema relevante para todos los niveles, ya que intenta disciplinar claramente a cada compañero o compañero. En el marco, justamente, que venimos charlando de mayor, digamos, ajuste en educación y en el marco también de las resistencias que estamos dando los docentes contra estas nuevas políticas. Así es, pasa por sobre el cuerpo colegiado quién es el que tiene que definir claramente la sanción o no de un compañero. Así como este tema lo vamos a trabajar también en la jornada unificada, que convocamos mañana, repito, nuevamente a las ocho y media en el Consejo de Educación. Bueno, muchas gracias Laura. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.